Durante dos años, entre 2013 y 2014, he registrado diversos avistamientos de estas mariposas. Son muy llamativas, generalmente se les llama checkered, que quiere decir que son bicolores. Se caracterizan porque tienen manchas claras sobre un fondo oscuro. Todas se parecen mucho, pero sin embargo, si les prestamos atención, presentan diferencias entre sí muy notables y específicas. Esta es una colección de todas mis mariposas, en este caso comparadas con la albesens, con la comunis, comparadas con la oileus, comparadas con la orcus hembra. Con la orcus macho, con las filetas y con las rurales. Este es mi espécimen A, al que yo le he llamado espécimen A. Esta la he fotografiado y le he tomado video en este año 2014. Este espécimen en particular es muy abundante. Y es muy notorio por la forma en que se posa tranquilamente en las flores de verbena. Y también por estas dos grandes manchas de color claro en las alas posteriores. Esta mariposa la he observado muchísimas veces, pero no siempre es fácil tomarle video. Debido a que es una mariposa extremadamente cautelosa, aunque aparece siempre a la vista, todos los días y a todas horas. Mientras dura la actividad de las mariposas, que es generalmente desde temprano en la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Estos son congelamientos de lo que llamo espécimen A, tomados en varias situaciones a partir de los videos que tengo disponibles. Este es mi espécimen B, el cual estoy presentando acá primero en los congelamientos de imagen. También la conducta de este espécimen es bastante cautelosa. Y cuando uno se le acerca intempestivamente, la mariposa simple y sencillamente cambia de lugar. Este es el espécimen C. Acá se puede notar el cambio de coloración. En el espécimen D, tenemos acá primero un video. Y esta es la manera en que las mariposas suelen posarse sobre las flores de verbena, las cuales son muy pequeñas. Pero aparentemente les gusta mucho. Este espécimen en particular estaba bastante golpeado. Y acá pudimos ver algunos congelamientos, aunque la toma no fue muy buena. Yo tuve la curiosidad de analizar estos diferentes avistamientos más detenidamente. Este es el espécimen E. Acá pueden ver ustedes como la mariposa es muy nerviosa y vuela, se posa en una flor de verbena. E inmediatamente se posa en otra. Y mientras no se le acerca a nadie, intempestivamente se mantiene a la vista. Este es el congelamiento. El espécimen F es otra mariposa de este tipo. En este caso podemos ver que el borde de las alas es bastante distinto. Esta mariposa la fotografié en el año 2013 y ya no la he vuelto a tener en mis colecciones porque he podido ver que se diferencia de las demás en el borde de las alas. Este es el espécimen G. Que podemos ver que el borde de las alas presenta unos cuadros un poquito más robustos. Esta es la mariposa tal y como yo la avisté este año 2014. A primera vista todas estas mariposas parecen ser de una sola familia. Y ahora tengo la colección de especies. La Orcus, Pyrgus Orcus. La Pyrgus Salvecens. Pyrgus Centauria. Pyrgus Comunis. Aquí tengo la famosísima Pyrgus Oileus. La Pyrgus Filetas. Y la Pyrgus Ruralis. La Pyrgus Scriptura. Y las santos acá. Con las cuales he comparado mis hallazgos acá. RULIZарIA. Los Palaculfos escénicos. Y las pilotas. Y las pilotas. Los Palaculfos.